Voy a poner una canción de Dua Lipa para inspirarme, Dua Lipa, vamos a ponerle Dua Lipa, por favor, inspírame mi amor, mi amorcito, ya sé que tú no sabes quién chucha soy yo, Dua Lipa, pero que sepas que yo sí sé que vamos a estar juntos en un futuro, mi amorcito, ¿ya? Tercer giro. A ver. Ya quemó, dice. ¡Ah, bien, de puta madre! ¡Vamos! Gracias, mi amorcito. Dua Lipa, mi amorcito, anda, andas tu tour tranquila, ya. Te me cuidas, ya. Anda, canta, andas lo que te encanta hacer, tus tours. Anda, baila, como una diosa que eres, mi amorcito. Yo voy a estar acá trabajando de puta madre, sentado, siendo streamer de puta madre, ven. Mi amorcito, ya. Ya, cuando regresas, tu patasca, de una. ¿Ya? Voy a poner Dua Lipa de ahora en adelante, porque me está dando más suerte que no sé qué cosa. Una vez más, se alinean los astros, los cosmos se están alineando de una manera exactamente perfecta. Nos vemos.